Bueno, la fecha es el domingo 4 de octubre, como mirá, falta muy poquitito. En realidad hace todo el año que estamos trabajando, porque nos abocamos a esto. Nosotros decimos que es la única fiesta en realidad que tenemos, donde no hay fines de lucro, sino que el tema es que sea para el adulto mayor, pasarla bien, festejar. Así que está todo encaminadito, todo preparado. Esperemos que nos acompañe el tiempo. Ya no nos animamos ni a pedirlo, porque este es el quinto año, de 4, 3 nos llovió. No importa, ni eso siquiera nos hace bajar los brazos, seguimos trabajando. Y bueno, los esperamos el domingo 4 de octubre, a partir de las 11 de la mañana. Es como siempre, es a la canasta, la gente puede llevarse lo que quiera, no vamos a mirar los bolsos, si se lleva la bebida, lo que ellos quieran llevarse, pueden hacerlo. De todas maneras, está trabajando el cencerro, con su buffet, donde hay choripán, picaditas, empanadas, torta frita, está todo a disposición. Y la bebida, por supuesto. Las entradas ya están en venta. Con el tema de las entradas, 50 pesos cuesta la entrada, pero para la gente que la compra anticipada, va a tener un viaje gratis. Pero vamos a hacer una clara, con Turismo San Carlos, por supuesto. El viaje es totalmente gratis. O sea que, viste que a veces decimos, gané un viaje gratis, pero bueno, tenemos que pagar o el traslado, o parte de la estadía. Esto no. Van a preparar la valija, se sientan en el coche, y va a ser totalmente gratis. Para la gente que compre la entrada anticipada. Tanto sea, San Carlos, Buizona, como la gente de afuera. Porque la gente de afuera, que nos reserva anticipado y nos manda el dinero, también lo hacemos con esa gente. Para que no haya males entendidos, porque mucha gente dice, ah, pero esa gente vino de Santa Fe, ¿tenía la entrada anticipada? Sí. Si la pagaron, anticipado, sí. Bien. ¿Y hay un cupo o todos los que compren la entrada anticipada? Todos los que compren la entrada anticipada, va a ir a un sorteo aparte. Lo ponemos en una urna aparte, y ahí vamos a proceder al sorteo. Los números son de distinto, las entradas, los numeritos son de distinto color, así que los ponemos en una urna aparte, y hacemos el sorteo solamente para la gente que pagó anticipado. Y el que no, puede ir ese día, adquirir la entrada, 50 pesos, y es un día distinto. Nosotros decimos, en nuestra propaganda, que el día es distinto, pero realmente es distinto. Porque se baila, la gente juega, si tenemos la suerte de poder estar afuera, que es el día de muchos años, y bueno, no lo podemos lograr, pero a lo mejor este año sí. Preparamos juegos afuera, el que no toma mate, come algo, o sea, que no es que todos tenemos que ir a almorzar, todos tenemos que ir a merendar, no. Cada uno hace lo que tiene ganas de hacer, viene a la hora que quiere, porque hay mucha gente que por ahí se encuentra con que el domingo ese se junta con la familia. Mira, bueno, yo voy después del mediodía, que está bárbaro. Llegás a las 2, a las 3 de la tarde y podés jugar, bailar, hasta la tardecita, hasta que cortamos la música. Porque realmente, me olvidaba lo de la música, Silvio Simpatía va a estar con nosotros, todos los años vamos cambiando de orquesta, que eso también nos hace un poquitito distintos, para que la gente no se acostumbre a una sola orquesta y diga, ajá, mirá, este se acomodó. Claro, o que sea igual que el año anterior. Le damos la oportunidad a todos, así que bueno, eso también es una de las partes importantes. Claro. Este, para terminar el tema de las entradas, ¿se sabe dónde es el viaje que van a después sortear para la gente que tiene, digamos, la entrada anticipada o todavía no está establecido? El viaje es a determinar por turismo San Carlos, seguramente no va a ser a Punta Cana ni a Cancún, pero puede ser a Termas de Río Hondo, puede ser a San Rafael, que es un viaje cortito, puede ser Catarata, ya lo vamos a acomodar, a lo mejor si lo gana alguien que dice, ay, yo ya fui tres veces a Catarata, bueno, trataremos de hablar con Turismo San Carlos porque es muy accesible, nosotros trabajamos en todo, trabajamos juntos, así que creo que no va a haber problemas. Una cosa que me decían de la gente de Turismo San Carlos es que seguramente que Termas de Río Hondo o Merlo son dos destinos ya seguros. ¡Gracias!